Vaya, se ha terminado la canción Que lástima No sé, me encanta la música del Mope A ver, que nombre me pongo Algo que incentiva a la gente a no matarme Por ejemplo, no sé Let's be friends A lo mejor les doy más rabia y van a por mí Con más ahínco Vale, ¿qué pasa? Hola, ¿juego? Ah, vale, joder, estaba tardando Creo que la última vez me pillé gamba No, me pillé los dos Gamba y gamba, los probé los dos, ¿no? Ah, hacerlos un ratoncito, venga Eh, genible footage online Eh, 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 eh Señor elefante Usted teme los ratones Usted teme los ratones Vale, pues vamos allá Puedo comer setas Vale, sí que había diferencia, ¿no? Entre los distintos colores Cada uno daba Ah, no, es que los azules son agua Los azules son agua ¿Verdad? Sí, lo veis Se llena la barrita de Uh, mira cuántas cosas por aquí ¡Hop, hop! ¡Hop! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ah, mi habilidad especial es crear troncos Donde esconderme Bueno, o agujeros Esto podría ser un agujero también, ¿no? Y luego puedo correr más Con el click izquierdo Vale, muy bien Muy bien Me gustaría que hubiese como sonido De algún tipo, ¿no? Algún efecto de sonido Al comer, al... No sé De hecho, me gustaría que la música De la intro se quedase Mientras juegas, ¿sabes? Porque, no sé, es muy adictiva Vale, me he metido un poco en un... En un berenjenal, ahí Pero bueno Sitios estrechos ¡Eh! ¿Qué cojones es este sitio? ¿Qué es esto? ¿Esto es agua? Debe ser agua, ¿no? Pero me muevo despacio No, sí, pero es agua dulce Debe ser agua dulce, ¿no? Debe ser agua dulce Porque esto, la playa Se ve, se nota que es la playa Ya soy un conejote gordo, ¿eh? Soy un conejote... Un conejote... Gordo Gordo, gordo A ver... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cocos Y bananas Eso son bananas Eso son bananas Quiero comer bananas Bueno, no soy un mono A lo mejor Si no soy un mono No puedo comer bananas ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dame, dame, dame ¡Oh! ¡Uh! 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 Cerdos Cerdos que comen los cerdos Comen todo esto Vale, trufas He visto trufas por ahí, ¿eh? Vale, no, no quiero No quiero Este va por mí El topo El topo Va por mí Hipopótamo Tengo que pasar del cerdo No puedo quedarme en cerdo Vale, ¿cuál es la habilidad especial de este hombre? Que escupe agua ¿Para qué? Mira, trufas, trufas, trufas ¡Oh! ¡Oh! Vale Corre Corre Que el hipopótamo te quiere comer Vale, este Este es un Este es amigo Este es amigo ¿Verdad que es amigo? Vale, no puedo comerme estas Pero estas sí, ¿verdad? Oye, ese está como muy enfocado, ¿no? Vale, otro cerdo Menos mal ¡Viva Rusia! Pero ¿por qué hay tanto ruso? Es un servidor germano O sea, alemán ¿Han invadido los rusos a Alemania? ¿Otra vez? Bueno, otra vez, otra vez Porque los rusos están en todos los juegos competitivos del universo Y los coreanos también Pero los coreanos en según qué juegos Los rusos en todos Es algo... En su genética está ¿No? Está en su genética Cuando cumple cinco años Le regalan Uy, 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 uy ¿Qué podemos ser? ¿Seahorse? ¿O mole? Mole, mole Mole, mole Vale, puedo comer Un grado de tu mole Hall, W Tu diga underground Go on... Oh, 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 oh Oh Vale Desde luego esto no me lo voy a poder comer Así que... Ah, pero claro, me quedo sin aire Vale, mi habilidad tiene un cooldown Por lo que veo Interesante Interesante Y no tan interesante El hecho de estar atascado en este sitio ¿Puedo comerme? No ¿Puedo comerme una pera? Lo que puedes comerte lo dice Cuando... Cuando evolucionas Te pone abajo ¿Puedes comer esto? Pues ya que me acuerdo Ah, pero... Vale, la W No hace falta que sea la W Puede ser el click derecho El click derecho siempre es la habilidad especial Del... Del... Del bicho Vale Aquí un... Concentrarnos Aquí No hay prisa, no hay prisa Lo importante es sobrevivir Estos aún no me los puedo comer Veo bananas Esca banana No puedo comer las bananas tampoco Mira otra mole Amigos, amigos ¿No quieres ser amigo mío? ¿En serio qué pasa con los rusos? ¿Por qué hay tantos rusos? Imagino que los servidores europeos Los rusos son los más cercanos Digo, perdón Los alemanes Eh... Son los más cercanos a... A su... A su zona Y por eso los eligen ¿Puedo ir por aquí sin morirme? ¿Qué cojones? It's calling the Arctic Significa esto que muero, ¿no? Supongo Vale, no me pienso acercar al Ártico Vale Aquí tenemos una posible presa, eh Deberíamos ir a por él ¿Puedo comer trufas? Aún siendo una... Un topo Soy un topo Sí, puedo comer... ¡Wow! ¡Wow! Aquí que me quedo, eh Aquí que me quedo, hermano Estoy a punto ya de evolucionar ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Vale, vale, vale Squid Oh, dear, 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 dear Vale, puedo comer mole esto Puedo... Decap food Vale Mood, mood ¿El mood qué es? ¿Esto es mood? No, esto no es mood Vale, hay que buscar mood ¿Puede ser esto? No, esto es un arbusto Mood es... Es fango, es barro Vale, puedo comer también esto aún, eh Las trufas Buenas, buenas Viva las trufas Pero mucho ojo ¡Oh, otro ciervo! ¡Qué mono! A ver si podemos ser amigos No sé qué está pasando aquí Una cosa extraña ¡Ah! Ese estaba buscando... ¡Uy! Le está atacando Le está atacando un hipopótamo Putadón A ver, ¿puedo excavar comida aquí? ¡Sí! ¡Hostia puta! Vale, pero mientras lo hago estoy en defensa, eh Vale, vale Pero puedo activarlo y desactivarlo Ok Vale, vamos a ver si podemos pasar deprisa por esta fase ¡Ey, ey, ey! Que necesito beber Necesito beber Vamos a ver Aquí Esto Ok, ok Vale Mucho cuidado, eh Que por aquí estaba el hipopótamo Ese... Madre mía la trufada La trufada Padre mía Cuanta trufa ¡Uh! Dame, dame ¡Uy, uy, uy! Fox What does the fox say? Por aquí está el fox Vale, ¿qué hace el fox? You can kick players out of hiding holes Ah... Puedo echar a los jugadores de los agujeros de esconderse Tampoco es que me chifle mucho la habilidad esta, pero... Ya estáis viendo que estoy tirando por la línea terrestre, sobre todo ¿Podré ir por arriba? ¿Sin morirme de frío? No, ¿verdad? No No podré Vale Ojo de con el hipopótamo Este... No lo puedo comer Vale, ojo, eh Ojo ¡No! ¡No! ¡Hostia! Casi, eh Casi Me daba por muerto ya, eh Ay, 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 ay Come, 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 come Come Y corre ¡Oh! Puedo comer algas Este... Este no lo puedo Vale, este me hace daño a mí Vale, pues adiós Ya está He perdido, ¿no? Puedes dejar de... Confundo este con el caballito de mar Ese es el cocodrilo En fin Vamos a intentarlo ahora con los acuáticos Eh... Ah, mira ¿Cómo me llamo? ¿Qué se llama? Kill Soviet No, Stalin, no Algo ruso Eh... Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Me da a elegir? ¿O no me dará a elegir? Simplemente me colocará con el animal anterior que jugué Ah... Vale, vamos a elegir el Seahorse esta vez, eh Sí que tengo una dieta variada, ¿no? Un cazador ágil Muy bien Oh, squid Pues squid ¿Y qué hace el squid? Un injured You can hide in plankton bushes Vale, me puedo esconder también en... En arbustos de plankton ¿Pero cuáles son los arbustos de plankton? Sí, sí, pues a ver ¡Oh! ¿Puedo comerme estos? No puedo comerme estos Oh, qué pena Vale Muy interesante ¡Oh! He llegado como al borde del mapa, eh Estamos un poco al borde del mapa Vale, mejor Estoy en posición 80... 82 ¡Qué bien! Los primeros son todos rusos, eh Bueno, salvo uno que se llama Christie Ojo, eh Ojo por ahí Que veo un... Veo un tiburón ¿Qué es esto? Ah... Eso para esconderse también, ¿no? Ya veo Esto me lo puedo comer Es demasiado grande aún ¡Oh! ¡Una gambita! Mierda ¿Ven aquí gambita? Frensis A ver ¿Puedo atacar a este, no? Sí, 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 sí Puedo atacarle Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Uh! Vale, jellyfish Vale, somos una medusa ahora Hostia puta ¿Y qué hace la medusa? A ver, a ver ¿Qué hace la medusa? Puede... Vale, se esconde, ¿no? Pero había otra cosa Había otra cosa que podía hacer ¿No? ¿Algo de glowing? ¿Algo de brillar? No sé, no sé Joder, tío Este es muy grande, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Vale, aquí puedo esconderme Ajá, ajá Vale, ya está Ya está Adiós Eh, puedo comerme ¡Oh! No está mal Puedo comerme las setas de tierra Vale, va a ir un poco Voy a volver a la... Al borde del mapa Me siento seguro En el borde del mapa Ahí estamos Cómo meterlo todo Oh, ahí arriba hay un... Un buen lugar de comida Así que vamos a aprovechar ¿Qué es esto? Una almeja No puedo comerme la almeja ¿Y esto? Vale, hay más ¿Las estrellas de mar Me las puedo comer? Por algún casual... ¡Oh! Ya puedo comerme los grandes ¡Qué bien! ¡Oh! ¿Y el caracol? El caracol no La almeja aún no Pero bueno Oh, hay como un car... Como una... Un caracol de estos De los otros Una caracola más bien Eh... Tortuga, siebra o burro No, pues tortuga Bien ¿Puedo comerme el caracol ahora? No, aún no Me cachis Y la caracola tampoco ¿Y qué habilidad tiene este? También dive, ¿no? Ah, pero hay otra cosa Que hay algo aquí que dice shell Pero lo de shell Que es una habilidad pasiva, quizá O sea, se activa con otro botón Con otro... Con otra tecla Shell Puede que shell simplemente Me permita bloquear O sea, recibir menos daño De los ataques O sea, sea pasivo Una habilidad pasiva No lo sé Un buen sitio ¿Pero hasta qué punto, tío? ¿Qué hace el elefante? Vamos a... Volvernos invisibles un rato Porque ahora es que no me... Ahí estamos Mira cuánta comida Vamos a poder progresar pronto A menos que nos maten ahora Una cascada ¡Uh! ¿Puedo comer? No Una cascada Hostia puta, tío No, 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 no Invisible, invisible Vuelvete invisible Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Toma Somos una raya ¡Uh! ¿Qué hace este? Electric shock ¡Uh! Text time to recharge Vale Mira, otra raya A ver si podemos ser amigos Este es... Este MOP Este es el que me mató, eh La última vez ¿Colará? Que soy ruso No, ¿verdad? Si fuera ruso Usaría el cirílico O sea, el... El vocabulario suyo Vale So far, so good Esto, ¿qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? Hostia So juicy Guau, cuanta comida aquí, eh Lo madre Hay que aprovechar ¿Y esto me lo puedo comer ya? No, aún no Aún no puedo comerme las almejas Espera ¿Este? Oh, ojo, eh Vale, vale Se está liando Yo me largo Ahí os cojo con vuestra mierda ¡Oh! Dios ¿Qué cojones hacen estos? ¿Qué es esto, loco? Vale Pufferfish Corre, Pufferfish ¿Qué puedo hacer? Ah, vale Que se infla Vale Es el pez globo, eh Somos el pez globo Si nos ataca Nos podemos inflar Y protegernos de esa manera Vamos a subir por aquí Ojo Joder, tío Se está llenando esto de gente No me gusta Pero bueno Corre Vale Joder, banda comida aquí Joder la madre ¡Uh! El banquete Dame, dame, dame ¿Qué banquete? Ya casi estamos en la mitad Hay muchos animales, ¿no? Pero muchísimos Muchos niveles ¿Y esto al final qué era? No lo entiendo No entiendo para qué sirve esto Porque recibe un poco de daño Pero Luego ya no recibe más daño Es raro ¡Ay, ay, ay! ¿Podré comerme ahora los caracoles? Estos A ver, a ver, a ver ¡Sí! Ahora sí Ahí está Soltan como agua Pero también me ha dado experiencia, ¿no? Uy, 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 uy Tengo que tener en cuenta que puedo defenderme Inflándome Ahí está Ojo Vale Es que como no sea No me lo conozco lo suficiente Tengo para saber Cuálos me puedo comer Y cuálos, ¿no? Me acuerdo Vale Swordfish o bear Swordfish El swordfish es el pez de espada ¿No? Mola bastante ¿Puedo matar? Mejor no lo intento Parece que tiene como una carga, ¿no? Uy, qué rápido va, ¿no? Mientras Carga Charge Creo que estoy Estoy llegando más lejos Ahora Con estos acuáticos Ojo porque la orca La orca es peligrosa Hostia puta, tío Venga ya Venga, venga, venga Venga, venga Corre, 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 corre Vuelvete invisible Lo he hecho y lo he soldado sin querer Uf Madre mía Casi palmo, ¿eh? Casi, casi palmo La madre ¿Y todo esto? ¿Puedo ir por aquí? Sí que puedo, pero Es un poco arriesgado, ¿no? Es un poco suicida Tereso ¿Y si viene alguien de cara, de frente Y me intenta comer y Como el puto hipopótamo este de aquí? ¿Sabes? Lo bueno es que Vale, ahora voy a favor de corriente Así que Vamos a salir de este sitio Porque es muy peligroso ¿Puedo comerme las almejas ya? ¡Sí! Ahora sí Ahora sí puedo comerme las almejas Bien Pues ven aquí, almeja Buf Ah, otro de los míos Otro de los míos Muérete 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 Ahí está Ah Mira cuántas estrellas de mar Puede ir por el suelo Pero obviamente Me baja mucho el agua Y obviamente me puedo morir Así que no es Por un corto periodo de tiempo Pues se puede Pero tampoco Vale, las Las Caracolas estas Aún no me las puedo zampar Ojo, ojo Ojo con este Que no sé lo que es El caballito sí Pero El otro no sé lo que es El caballito me lo puedo zampar ¿No? En principio Si veo que se acerca mucho y tal Voy a por él Vale, un caracol aquí Aquí, aquí está ¿Qué hace este? Este es de los míos Octopus O cocodrilo ¿Qué hacemos, gente? Venga, pues Octopus Ya que estamos en temática acuática Podemos acinarnos en esa temática ¿Y qué puedo hacer este? Wait, por pray Ostras, tío Este me está persiguiendo Con mucho Con mucho ímpetu, ¿no? Vale, vale, vale Puedo Puedo usar el El diving este Y esconderme Vale, cómete esto Y corre Huye del tiburón Es un tiburón eso, ¿no? Tiene dientes Vale, escóndete No quería hacer eso Yo creo que a veces tienen dos habilidades Y tienes que poder alternar entre las dos Voluntariamente O el juego decide por ti Hostia puta, tío Y haz mala suerte de narices De narices con la horca Qué asco, macho Come Come Corre En fin Nada, ya está Suficiente por hoy Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Si queréis que suba más Mope Me gusta Me gusta Mope Ese entretenido también Como el dip Muy parecidos Unos Con los otros Pero claro, hay que Conocer ese juego Bueno, de vez en cuando Me entretiene No me flipan Ya lo he dicho muchas veces No me flipan este tipo de juegos No me pasaría un día entero jugándolos Ni un día tras otro Pero una vez Muy de vez en cuando Pues sí La verdad es que es entretenido Y agradable de jugar Así era, chicos Un saludo a todo el mundo Y hasta la próxima Adiós